O sea, ¿qué? ¿Esta cara? ¡Qué vergüenza! O sea... Uy... Hoy es domingo y como cada domingo ¡Nuevo vídeo! Bueno, como cada domingo no Porque el domingo pasado no hubo vídeo Pero como ya sabéis, porque si me seguís por mis redes sociales Lo tendréis que saber, he estado enfermo Bueno, sigo un poco enfermo, pero bueno, lo importante Es que puedo hablar perfectamente, estoy más animado Estoy dispuesto a hacer un nuevo vídeo Bueno, no sé si estoy preparado Bueno, no sin antes daros las gracias por los vídeos Que me habéis mandado, la cantidad de vídeos Bailando mi coreografía de mujer bruja Si me seguís por Instagram, habréis visto el vídeo recopilación Que he hecho con todos vuestros bailes Y más todavía que me queda por editar Pero bueno, que seguís mandándome porque estáis a tiempo Y si no habéis visto todavía mi vídeo tutorial Explicando la coreografía paso a paso Pues no sé a qué esperáis porque deberíais de verlo Y aprendérosla y subirla a vuestras redes sociales Porque Mimi lo ve todo Que lo comenta Vale, estoy como muy bajo hoy, ¿no? Estoy aquí como... Me pongo un cojín en el culo Mejor El vídeo de costa de hoy ha sido un poco improvisado Porque como ahora se lleva tanto lo del 10 year challenge Este que está subiendo todo el mundo por Instagram Que yo también subí una foto Esta Pues se me ha ocurrido una cosa Y es que resulta que tengo esta caja maravillosa, ¿vale? Aquí en mi habitación Y es de mi móvil Atentos, por favor Es de cuando yo entré en fama O sea, cuando yo entré en fama Tenía este móvil Pero es muy antiguo que... Eh... Puede ser más pequeño Estoy flipando No lo recordaba, ¿sí? Mirad, por favor Parece un Tamagotchi Espero que no me pida ninguna contraseña Y bueno, voy a hacer un reaccionando a mi móvil del 2009 Hace justo 10 años Es que es justo cuando yo iba a la universidad Y justo cuando yo entré en fama Así que... ¡Ay, el fondo de pantalla! ¿Cómo estás? Pone Cuando entras Pone, ¿cómo estás? ¿El fondo de pantalla? Por favor Yo no sé ni cómo funciona esto Bueno, bueno, bueno Tengo mensajes Es que tengo SMS Los SMS pueden ser muy vergonzosos Bandeja de entrada Hostia 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 Este chico que ligaba conmigo Eh... Bueno, bueno, bueno Mandándome su hotmail para que le agregue al messenger Bueno Mi ex A ver, mi ex Siempre juntos, Kari Sí ¡Hala! Oye, qué bonito Es muy guay el mensaje Es que resulta que es del día antes de entrar en fama Y me pone que mucha mierda Que me relaje Que entre con buena energía Y que buen viaje Que me los coma todos Eres el mejor ¡Hala, qué guay! Bueno Vamos a las fotos que es a lo que estamos aquí Tres horas, ¿eh? Tres horas En mis archivos tenemos Imágenes Vídeos 113 vídeos Melodías Juegos ¿Qué juegos de qué? A ver ¿Qué juegos de mierda? Música Fama CD ¿Fama CD de qué? Bueno, dicho esto Ya sí que sí Vamos a Imágenes Uff ¡Hostia, las fotos estas! Pero es que esta calidad Es que, es que Escúchame Es que no se ve No se ven las caras Bueno, esta foto Era de mi grupo Pull me up Yo mis pintas Con esos calcetines Esos pantalones Lo más anchos posible Converse Bueno, converse Hay cosas que nunca cambian Puff Fotos de mi ex Esto no lo voy a poner Obviamente Porque nos interesa ¿A que no? Flipando con esta foto Mi cara es muy fuerte Está así Es que esta foto es patética Es que mirar mi cara Me daba como por posar mucho Siempre así Como mirando para un lado Y me creía que estaba guapo Esta foto es muy fuerte Porque la usábamos Para cartel de nuestras clases de baile ¿La pose? ¿Puede ser peor? No sé, yo flipo Foto mítica de fama Por supuesto Aquí está O sea No os digo yo Que me encantaba posar Mirando para un lado Es que es muy fuerte Como veis Es un fotomontaje Que hice yo con el paint Y pone Adal Si os fijáis Pone Adal ¿Vale? Porque yo me creía Que era un nombre guay para mí Me dio por llamarme A mí mismo Adal Y me ponía Adal En el messenger En todos los lados Y la foto por supuesto Es mía Pues mirando para un lado El fotomontaje ese Con las siluetas de fondo Es que no entiendo nada Flipando Aquí una foto de ángel de fama Porque era mi crush ¡Wow! Foto mítica Foto mítica Con mi grupo de competición Breeze Porque ganamos una competición En Barcelona muy conocida Y claro Nos creíamos ya Los reyes del mundo Mirad ¿Veis? Aquí cuando ganamos Pero claro Las caras es que no se ven Estas converse eran mías Claro Es que yo veía Floricienta Es que ese es el problema Yo veía Floricienta Y para mí esto era como Lo más Esta foto es muy heavy Porque es de un grupo De competición de Barcelona Que se llama De Vértigo Y ahí está Sandra Que estuvo en mi fama Y está Marc Montojo Que era mi compañero de piso En septiembre Que lo visteis en mi Instagram Y tal Y era mi crush también O sea Yo veía esta foto Y decía Guau Que guapo el chico este Y aquí tiene yo la foto Como un fan de carpeta Esta foto es mía De cuando me presenté A Fama 2 Yo entré en Fama 3 ¿Vale? Pues en Fama 2 Me presenté Y no pasé ni una fase Me dijeron que me faltaba nervio Y nada No pasé Pero salí en la tele En plan rollo Estas dos imágenes Y ya está ¿Qué? Esta cara Parezco de los otros O algo Qué blanco Qué aceitado Qué peruca No entiendo No No entiendo Por qué Esa cara Pero esta cara Yo la hacía mucho Era rollo Como algo cariño Es que era como algo Como algo cariñoso En plan rollo Es que no lo sé hacer ya Menos mal Pero es que era rollo Como con mi pareja Yo hablaba rollo así En plan de A ver si me sale Hola No Oli No, no ¿Cómo era? Cari Ay no me sale Ahi No ¿Cómo era? No sé Algo así Pero poníamos esa boquita No sé Bueno Era muy patético Buah Esta chica Alba Bueno yo la llamaba Conchín Era tan guapa Bueno es muy guapa No digo que no lo sea ahora Pero hace mucho que no sé de ella Y es que estaba enamorado de ella Porque es que era demasiado guapa Era Angelina Jolie De joven No sé Me meaba de la risa Buah es que era muy guay Me lo pasé muy bien Ese año en Bellas Artes Muy bien ¿Pero esto qué es? O sea Es que no me suena de nada Esta cara La cara Pero esta peluca Ese sitio ¿Dónde será eso? ¿Y qué estaba haciendo yo? Esa camiseta me suena Ahí estaba creándose mi suyo Y hoy poco a poco Una foto de la roza cubana Importante foto Es muy importante La foto es un cuadro ¿Vale? Pero como era yo de fan de Lady Gaga Que me hice estas pedazos O gafas Se veía A través No Pero mira como mona con Purpurina Es que siempre he sido muy fan de la Purpurina Os juro que no me acordaba de esto O sea pensaba que no lo tendría Es el hotel donde me llevaron En el casting final de Fama Claro que a mandárselo a mis padres Imagino Con Cris Que fue concursante de mi fama también Con Omar Wow Omar tío Wow Esta chica se llamaba Marta creo Me llevaba muy bien con ella En clase de Bellas Artes Me llevaba muy bien con ella Y coincidimos en clase de escultura Estábamos juntos toda la clase La cara pirata de esta foto ¿Por qué ese corte de pelo? No lo entiendo Era como súper largo de aquí Como muy largo Tapándome las patillas Esto me lo dejaba largo también Y el flequillo era largo Pero era como muy corto Para lo largo que era todo No sé no tiene sentido Yo con Tony Aguilar Ojo Ambos falleros de la misma falla Esta foto era mítica mía Bueno aparte del casco que llevo de pelo La frasecita de T.Q. Cari Bueno y ya no hay más fotos Ahora lo que hay son vídeos Vale Este vídeo que estáis viendo Era de Bellas Artes Era un trabajo que expuse Y yo hice con mi amiga Paula Como un baile Bueno era una representación de una cosa y tal Y una amiga mía de Bellas Artes Hacía de presentadora Hacía de Paula Vázquez Es que estábamos siempre con la coña de Albert tiene que entrar en fama Pues era como que esto era una actuación de fama Así como de broma Y bueno meses después entré O sea que es muy fuerte Que siempre estábamos con la coña Y de repente al final Pues mira Acaba entrando Es que lo que acabo de ver No lo voy a poner ¿Vale? Porque es un vídeo Hablando con el idioma Que os he dicho antes de Es que ya no me sale Por favor Escuchar No voy a ponerlo Pero escuchar Es que era patético Qué vergüenza O sea Yo estoy muy delgado Pero es que no es normal Lo delgado que estaba La olla dando vueltas Menos mal que no se ve la cara Porque es de noche Estudiando para el selectivo O sea para selectividad Estudiando historia Porque estudiando de qué Y se la suspendí Esto si lo vierais Flipáis Yo con mi amiga Paula y Yasmina Hacíamos como cortos De fama Como que éramos concursantes de fama Yasmina hacía de la directora O sea de Lola Y nosotros hacíamos de concursantes No que yo estaba obsesionado con fama Es que yo tenía que entrar Sí o sí Like me Esta era mi coreografía Del casting de fama 2 Que me la enseñó ella Me acuerdo de toda la coreografía esta O sea es que era de mis favoritas Mi padre Años después no ha cambiado Sigue igual No sé si visteis en mis stories Hace poco en Navidades bailando Cuando le ponen Queen Porque le encanta Queen Pero su canción favorita del mundo Es Viva la vida de Coldplay Y aquí está bailando Hostia el salón era diferente ¿Qué? No me suena en absoluto el salón así Eh, escuchadme Habéis visto, ¿no? Mi padre acercándose a mi madre Mientras se iba a plancha Y mi madre diciéndome Albert, rollo, no grabes Pues atentos a lo que les grabé Estas Navidades Que no lo subí Porque mi madre no me dejó Pero atentos Porque tengo que ponerlo Mi madre no ha cambiado en 10 años Oh, este vídeo que heavy Si no me veis en el vídeo Es porque estoy fuera del vídeo Mirándome de la risa O sea nos entró la risa tonta Estábamos haciendo de Tokio Hotel Mi amiga Lori hacía de Bill Cowlitz En plan cantando Mi amigo Héctor de fondo Haciendo la batería Y yo con el recogedor Haciendo del tom Del de la guitarra Pensaba que esto ya no lo tendría Ay, pues ya está chicos Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Me ir reaccionando a mi móvil A mis fotos antiguas He flipado mucho con algunas fotos Porque es que no me esperaba Que tuviese cosas tan antiguas Bueno, pues esto es lo que pasa Que cuando pasan 10 años Pues nos vemos fríos Dentro de 10 años No lo sé Porque tendré 40 casi Y quizás me prefiero más ahora Que dentro de 10 años Pero bueno, no lo sé Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Acordaos de suscribiros a mi canal Dadle a like Compartidlo por vuestras redes sociales Dadle a la campanita Y todas esas cosas Y nos vemos la semana que viene Con un vídeo más, ¿vale? Nos vemos Uy Madre mía He flipado en colores